Once you rewind En contacto con Oliver Ruiz Pueden perder nuestras secciones, música, invitados especiales, tema de interés, noticias, comunicados, eventos y muchas sorpresas más En contacto con Oliver Ruiz Aunque se hace un lodo en la garganta Cuando recuerdo aquel adiós Lo sucedido esa mañana Ver tu mirada con amor Yo nada más quiero agradecer la plática que nos acaban de dar Cómo nos llevan a lo que es el miedo Es una plática muy notable para mí Porque trabajar con adolescentes Podernos enganchar en los temas Que van surgiendo Irles hilando el tema Para que ellos puedan asimilar los conceptos Puedan reflejar su vida en esos conceptos Y saquemos un provecho de este aprendizaje Para mí es muy importante Le doy las gracias por este medio Ya que los alumnos que pudimos llevar a la plática Quedaron muy contentos Pudieron sacar algunos miedos que tenían Pudieron ver algunas problemáticas que manejan en casa Problemáticas con los papás Con ellos mismos Con su enojo Con su ira Y afortunadamente gracias a esta plática Ellos salen con un pensamiento diferente Con una actitud diferente ante la vida Y más que nada salen a vencer sus miedos Gracias Bueno yo recomendaría la conferencia de Oliver Porque tiene un mensaje positivo Tiene un mensaje que le abre la puerta al adolescente Para ver una vida diferente Para poder encaminar su vida hacia un tema Por poder formar su carácter O sea ver qué es lo que le pasa bajo Esta plática que enlaza varias experiencias De Oliver mismo Y son muy notables Nos hacen reflexionar Y más que nada al muchacho le hace ver La vida diferente Y forma un carácter sobre ese tema El tema del miedo Que a veces pensamos que no tenemos miedo Y quizás tenemos miedo De lo que menos pensamos Y es lo que nos hace ser como somos Por eso la recomendaría Se hace un nudo en la garganta Cuando recuerdo aquel adiós Lo sucedido esa mañana Ver tu mirada con amor Yo saliendo tras de ti Tu consejo comprendí El sentimiento inexplicable De no entender la situación Ese miedo angustiante Ese miedo angustiante Compartiendo mi dolor Recostado en mi madre Recordando tu dolor Cuando te fuiste El camino se perdió De tantas lágrimas Mi rostro se cumplió Solo me queda Esperar Volverte a ver Estoy seguro Eso va a suceder Cuando te fuiste El camino se perdió El camino se perdió De tantas lágrimas Mi rostro se cubrió Solo me queda Esperar Volverte a ver Estoy seguro Eso va a suceder En contacto con Oliver Ruiz